buenas noches que el señor le bendiga a cada uno de ustedes bendito sea dios ha llegado el tiempo de adorar y alabar el nombre de jesucristo todas maldad es resplendida en el nombre de jesucristo toda maldad es resplendida en el nombre de jesucristo y por eso la tierra tiembla a la presencia de dios y por eso la tierra tiembla a la presencia de dios estará tú velando como nadie vírgenes estará tú velando como nadie vírgenes y a medianoche llegó el esposo y la que estaban apercibidas se fueron con él y a medianoche llegó el esposo y la que estaban apercibidas se fueron con él gloria a dios santos aleluya tenemos que estar apercibido porque la venida de cristo está cerca cristo viene ya santo es el señor tenemos cada día más que prepararnos porque la venida del señor es aleluya cada día me está cerca santo eres señor en esta noche de prontito vamos a buscar la santa palabra del señor se encuentra en salmos cuarenta y seis dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza leo la santa palabra en el nombre del padre y el espíritu santo amén amén dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación por tanto no temeremos que la tierra sea removida y se trapace en los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río su corriente alegra la ciudad de dios el santuario de la morada del altísimo dios estás en medio de ella no será conmovido dios ayudará al crear al crear al clarear las mañanas bramaron las naciones y tuvieron los reinos dios de su voz se derritó la tierra yo va de los ejércitos está con nosotros nuestros refugios el dios de jacob ven y ve la sobra de jehová que ha puesto asolamiento en la tierra que hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra que quiebre el arco corta lanza y quema los carros en el fuego está quieto si conoce que yo soy dios seré saltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra yo va de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob alabas el nombre de cristo por siempre aleluya mira qué linda y qué poderosa son la palabra del señor jesucristo aquí nos dice en el 46 1 nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos que la tierra sea removida el señor no está diciendo que le nuestro socorro que le aleluya que le nuestro pronto auxilio que aunque nosotros veamos lo que está pasando eso está aparte tiempo que aunque esté pasando lo que esté pasando en el mundo nosotros tenemos que tener confianza en nuestro señor jesucristo aleluya aunque la tierra sea removida aunque bramen los montes el señor no está diciendo que aunque tengamos aunque es el problema ser problemas que tengamos puede ser lo más grande que tengamos vive jehová para siempre en su palabra dice que él es más grande que nuestro problema santos el señor muchas veces nosotros creemos que no vamos a pasar que no vamos a morir en el camino que no vamos a morir en ese problema que estamos pasando vive jehová para siempre pero él dice que él no vas a ayudar que él no nos va a dejar solos santos el señor que él sabe en el mundo que no ha dejado que vamos a pasar por aquí por tantas luchas tantas tribulaciones y los tiempos se está poniendo cada día más malo aleluya pero que tengamos confianza en el señor tenemos que pedirle al señor tenemos que dialogar con el señor decirle las cosas vive jehová para siempre porque dios es bueno dios es un dios de misericordia él no nos va a dar más de lo que podamos soportar mira tú que tienes ese problema con ese hijo tuyo que ese hijo tuyo está en la droga que ese hijo tuyo está preso que ese hijo tuyo ya no te respeta santos el señor ese hijo tuyo que te habla malo mira entregale esa carga al señor jesucristo que es él es el único que te puede ayudar él es el único que puede romper el cadena él es el único que puede transformarlos y cambiarlo pero nosotros tenemos que hacer nuestro 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 como te digo nosotros tenemos que hacer nuestra parte santos el señor aleluya porque el señor jesús hace una parte pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también y cuál es nuestra parte oral al señor confiar en el señor decirle señor mira esto yo lo entrego en tus manos porque yo no puedo porque eso es lo que yo hago tú sabes unas cosas eso es lo que yo hago los problemas que me vienen yo se lo pongo la mano al señor el señor hace su parte el espíritu santo hace su parte pero ya me toca hacer mi parte porque el señor no puede venir a hacer la parte que me toca a mí el señor no puede venir a hacer la parte que te tocas a ti santos aleluya porque que a ti te toca a ti te toca una parte y tú tienes que hacer la parte que 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 tú tienes que esto no es para el que empieza y se devuelve, esto es para el que empieza y termina, santo es el Señor, aleluya, a ti que el Señor te está hablando en esta noche, con estas palabras, tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que tener fe, tú tienes que confiar en Jesucristo, porque eres el único que nos puedes ayudar, pero tú tienes que hacer tu parte también, no te tiren la malla a gritar y a lamentarte, no, ay Señor, que estoy pasando por aquí, que estoy pasando por aquí, no, 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 detiene, póngase fuerte, dice en sus palabras que le da fuerza al que no tiene ninguna, que levanta al caído y que dice, mira, tú sabes lo que dice la palabra del Señor, que él no escucha cuando nosotros vamos con un corazón contrito humillado delante del Señor, pero ese corazón de nosotros tiene que estar, mira, no tener nada, ni odio, ni rencor, aleluya, bendito sea alabado el nombre de Cristo en esta noche, no tiene que haber nada en nuestro corazón, tenemos que ir delante del Señor con un corazón contrito, humillado, con confianza, saber que cuando nosotros le hablamos, él nos va a escuchar, aleluya, tú no puedes tener, mira, tú no puedes tener rencor con tu prójimo, no, amada a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor, y cuando tenemos todas esas cosas, el corazón lleno de rapina y de todas esas cosas, el Señor no nos escucha, tenemos que ir delante del limpio, santos el Señor, amada a nuestro prójimo, gloria a Dios, y dice, mira, de los ríos su corriente alegra la ciudad de Dios, el santuario de la morada del altísimo, gloria a Dios, mira el Señor, mira, por nosotros correrán río y agua viva, santos del Señor, y a ti que no ha entregado tu corazón a Cristo, dale tu corazón a Cristo, para que tú puedas, aleluya, tener pan, tener gozo, tener alegría, dale tu corazón a Cristo, para que el Señor limpie ese corazoncito y lo llene, lo llene de su pan, de su gozo, para que el Señor lo llene, ponga dentro de ti, su santo espíritu, el Espíritu Santo, que lindo, el bello, el justo, aleluya, mire nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro amigo, cuando andamos mal, el no amonesta, el Espíritu Santo es lindo, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, aleluya, santos el Señor dice aquí, vení, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra, que quiebre el arco, corta lanza y quema los carros en el fuego, mira, para Dios nada es imposible, para Dios nada es difícil, prueba a Cristo que Él es precioso y su venida está cerca, Cristo viene ya, están pasando tantas cosas en este mundo que nunca en mi vida yo había visto tantas cosas como están pasando últimamente y cada día más esto me dice que es que mi Señor ya está ahí a la puerta, ya Cristo viene, no te quede, ven a redir de Cristo, Cristo te ama con amor eterno, santos el Señor y cuando estamos en la mano del Señor estamos confiados, estamos seguros, Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar, cuando estamos pasando una porque Él sabe que podemos pasarla, porque Él sabe que le vamos a sacar a cien, porque Él sabe santos el Señor, aleluya, que no nos vamos a morir en el camino, que no nos vamos a morir en el trayecto, que no nos vamos a morir en esa prueba, que no nos vamos a quedar muertos en el desierto, ¿por qué motivo? porque hemos creído en Él, que Él es todo, Él es grande, Él es maravilloso, no, mira, no hay problema que Él no te pueda resolver, santos el Señor, pero tú tienes que tener confianza en el Señor, porque el Señor no puede hacer nada sin que tú le digas, sin que tú, aleluya, le des entrada, tú tienes que dar entrada al Señor, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret y dice aquí, aleluya, está quieto y conoce que yo soy Dios, seré saltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, santos el Señor, el Señor no pone, mira, en lugar alto, el Señor, aleluya, mira, santos el Señor, gloria a Dios, el Señor nos representa como su Hijo, aleluya, dice Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio, es el Dios de Jacob, Él es nuestro refugio, Él es todo en nuestra vida, santos el Señor, pero tú tienes que darle entrada al Señor, porque el Señor no vendrá sin que tú le dices, sin que tú le des entrada, sin que tú le des permiso, porque Él es un Dios, óyeme, Él es un Dios caballero, Él es un Dios que todo lo puede, Él es un Dios de orden, para Él poder entrar a tu corazón, tú tienes que abrir la puerta, ¿y cuál es la puerta? La puerta de tu corazón, y el diablo no, el diablo vino a matar a robarle a tu y el diablo se mete por detrás, porque el ladrón, el ladrón no tiene vergüenza, se mete por detrás, y hace un desorden, hace una cosa tan grande, que cuando tú vienes a mirar, nada más lo que tú encuentras, mira muchacha, es el regueto, porque se mete por detrás, Él es ladrón, se mete por la ventana, pero Dios entra por la puerta, Él es la puerta, Él es un Dios santo, un Dios justo, un caballero, es Él, así que en esta noche yo te, te hago un llamado, que venga Cristo, venga Cristo, con toda tu carga, que Él te la hará descansar, Él te va a ayudar con tu carga, pero tú tienes que dar la entrada, alabaros el nombre de Jesús, Jesús, Dios es el Rey de toda la tierra, santo es el Señor, dice aquí que Dios jugarás al mundo, santo, va a llegar el día del juicio, donde el Señor va a venir a jugar al mundo, va a venir a jugar lo vivo, va a jugar los muertos, vive Jehová para siempre, y tenemos que estar preparados, santo es el Señor, santo eres Padre mío, y sabes unas cosas, dice mucho, ah no, que yo con tierra tengo, cuando me muero, no te lleves de eso, aleluya, cuando se muere lo físico, es que empieza la vida, no sea bobo, empieza la vida, porque el diablo te engaña, no, que después que tú te mueres, ya con tierra tienes, eso son mentiras, mira, sabe una cosa, que cuando se muere esto, lo físico, empieza la vida, empieza lo espiritual, ahí en verdad que tú empiezas a vivir, santo es el Señor, pues nada, vamos a orar en esta noche, aleluya, le da hoy la gracia al Señor por su santa palabra, porque su palabra es vida y es vida en abundancia, santo es el Señor, su palabra es poderosa, se ha escrito Jesús, Señor te doy la gracia por esa palabra, mi Rey, te pido que le incruten cada uno de nuestros corazones, Padre Santo, Padre bueno, príncipe de paz, y que le hable a cada corazón de lo que van a ver, Señor mi Dios mío, este pequeño mensaje, Padre te pido misericordia por el mundo, la humanidad, te pido por los que están enfermos, te pido por los que están presos, te pido, Padre Santo, por los que no tienen pan, te pido por los que están en cama en esta hora, Señor, te pido, Padre, por ese padre y esa madre que están pasando, Señor, por dificultades con su familia, con sus hijos, Padre, oh, rompa toda cadena en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, también te pido, Señor, aleluya, que le dé trabajo mejor que no tiene, también te pido por esa persona que tiene cáncer, que tiene el COVID, que tiene el SIDA, te pido por esa persona que no puede dormir en la noche, Señor, Padre Santo, Padre bueno, príncipe de paz, te pido por esa persona que está en cama, que hay que hacerle todos ahí, Señor, oh, gloria a Dios, te pido por esa madre que los hijos han abandonado, Santo, Dios, misericordia, Señor, por cada uno de ellos, Señor, tenga piedad, Señor, y te pido misericordia por ese padre y esa madre que han abandonado a sus hijos, Señor, tenga piedad, Dios, todopoderoso, rompa y cadena en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, también te pido, Dios mío, por esa persona, Señor, que todavía no han entregado su corazón a usted, Padre, yo le pido que trate con ellos en el sueño de la noche y que ellos puedan venir a usted, Dios mío, antes que sea tarde, antes que sea tarde, porque el tiempo se acaba, porque su venida está cerca, Santo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, porque usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, aleluya, tenga misericordia, mi Dios, te lo ruego, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén. Gracias, papito lindo, por tu presencia, gracias por el Espíritu Santo, gracias, Señor, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga en esta linda noche, Señor, lo guarde, y Cristo le ama, y yo también le amo. Aleluya, ven a Cristo antes que sea tarde. Que el Señor te bendiga en esta linda noche. Santo eres, aleluya, y ya tú sabes, si quieres que ore por ti, ponme un mensaje ahí que yo oro por ti, aleluya, y vive, Jehová, no pierda la oportunidad. Dice la palabra del Señor que no contenderá con el hombre para siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Buenas noches. Aleluya.